Hola gente que tal están, espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, muy alegre de estar aquí regresando con un nuevo video para ustedes Tal vez no se los había dicho antes pero feliz navidad, espero que hayan pasado una feliz navidad y que se la hayan pasado a todas margaritas Hace rato estaba midiendo unas cosas y estaba viendo un blog en internet y estaba viendo que 20 o 8 es algo que muchos admiran Y pues 4 centímetros no está mal, es algo común, no está mal, digo me lo han dicho, no sé ustedes que piensen pero yo estoy hablando de construcción, de ladrillos Porque hay unos ladrillos que son de 8, que hay unos ladrillos que son de 8, que es esto que tengo aquí, es de ese tamaño Y hay otro que es de 10, por eso digo que no está mal, no es tan pequeño, es la mitad se podría decir Pues en esta ocasión les quería traer un poco de videos de TikTok, espero que les guste y pues vamos a reaccionar a algunos de ellos Y sin nada más que decir, vamos al video Se me hace muy gracioso ¿Por qué? Porque es una situación que pasa seguido, me pasa seguido todos los días Siempre que voy al supermercado hago lo mismo y la gente acepta sin querer Sin yo estar va de muele y muele y pedirle su número y me lo dan así sin pedirlo tanto No, tal vez no le entendieron a lo que quería decir porque estaba en inglés Pero bueno, yo se los voy a decir en español El chico se acerca y le dice, me das tu número a la chica Y la chica le dice, tengo novio, que es el que está a la par según Y le responde el que le pidió el número, o es él Y le dice, sí Y después el chico se quiere hacer el que no dijo eso Y se quita la mascarilla y le dice, yo te pregunté que dónde estaban los pepinos Es porque en inglés, número es number y pepino es cucumber Entonces quiso como disimular que estaba pidiendo eso Y finalmente ella termina dándoselo O sea, ustedes me entienden, es algo que pasa todos los días ¡No! ¡No! ¡No pasa todos los días! Y si a ti te pasa, pues, qué rara tu vida El siguiente siento que me da un tanto de ansiedad Díganme, díganme ustedes que no, que no, que no, que no Bien, yo siento que da ansiedad O tal vez no ansiedad, pero da un poco de intriga De como el chico está cegado de los ojos Tiene una venda en los ojos Entonces uno está pensando en qué momento esa bola le va a dar en la cabeza Y así, pero resulta que no Entonces es un tanto intrigante Y un tanto satisfactorio Pero igual, qué tonto hace eso Bueno, el que vimos en el video, pero En fin, yo no lo haría Y vamos con el siguiente Típico, ¿no? Que vamos allá donde están las maquinarias Bajamos, como les decimos, en mi ranchito En mi pueblo En mi aldea En mi cantón A la mano de Mika La que rasca Bajamos la mano de Mika Le ponemos fuego Y ponemos a asar un pescado No me imagino todo el tiempo que se hayan pasado Intentar calentar eso Porque si no estoy pensando mal La capa de No sé si es acero Pero la capa de metal que tienen esas cosas Porque las he visto en vivo Pueden superar los 5 centímetros Si es que están muy Imagínate Algo Como de 7 milímetros Tarda un poco en calentar Ahora imagínate Multiplicado Por 7 veces más No me imagino Entonces Es a lo que quiero llegar Cuánto tiempo se han de haber tardado En Poner a calentar eso Porque es un metal muy fuerte Y entre más Un metal muy grueso Y entre más grueso es Más cuesta que el calor Llegue arriba Pero un dato muy curioso Lo más grueso Los metales más gruesos Que sirven para Cocer o calentar alimentos Son más eficientes A la hora de A la hora de la cocción Porque se mantiene más lo caliente Y es un calor que Se gradúa bastante Y puede que tarde En bajar la temperatura Pero si la mantienes a una temperatura El desarrollo de la cocción Es bastante buena Y por qué lo digo Dirán Tal vez yo no sé Pero sí Yo lo he hecho Puedo demostrárselos Bueno ahorita no Pero sí lo he hecho Y sin tanto más que decir Vamos al siguiente Oh Dios Los asiáticos Y sus inventos Y sus creaciones Para ser más específicos Los chinos De China Esto no tiene nada que ver Ok sin tanto tema A lo que quiero llegar Es que El video es en tanto satisfactorio Pero nunca en uno de estos videos Porque he visto bastante Que nunca en estos videos Veo cuando La El aparato O la cosa Que está limpiando El vidrio Cuando termina No he visto nunca Que lo despeguen Imagínense que termina de limpiar Y queda en una esquina Pero nunca he visto Que lo despeguen ¿Por qué? Porque me imagino Que a la hora De despegarlo Va a quedar sucio O con agua O con limpia vidrios Entonces Nunca lo he visto Algo nos estarán ocultando A lo que quiero llegar Es que a la hora Unas No sé cómo se llaman Pero hay unos objetos Que son bastante eficaces Que son especialmente Para limpiar vidrios Que son como el estilo No sé si saben No sé si conocen Los parabrisas De los carros Los que limpian El vidrio El windshield Es en ese estilo Nomás que es para manos Y es para las ventanas Y es más eficaz Porque Es más rápido No necesitas conectarlo O que Batería Nada Es algo Como decirlo así Una escoba Que es un objeto Muy útil En nuestras vidas En cambio eso Si tú tienes ventanas De vidrio Puedes ocupar eso La ventaja Es que no vas a necesitar Conectarlo Ni recargarlo Ni nada Y tú mismo Lo puedes hacer Y siento que es más eficaz Y a la hora De terminar Vas a terminar Haciendo un trabajo Limpio Bueno Digo Porque Pues mi casa No tiene vidrios Como soy pobre Pues mi casa No tiene vidrios Y como ustedes pueden ver Esto es un día normal En Rusia Había visto bastantes TikToks de esta persona Y me parece un tanto Interesante ¿Por qué? Porque es bastante rudo De su parte Estar dentro del agua Con temperaturas Abajo Cero centígrados Y a todo esto Me ha sorprendido Y una cosa Que quiero agregar A este video Que le quiero decir A esa persona Calvo 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 Último TikTok Y vamos Yo sé que te has quedado Confundido Ok Dime ¿En ese trailer Va O viene? Deja en los comentarios Si ese trailer Va O viene Ok Ok Ya comentaste Pues déjame decirte Que mi respuesta Es que el camión Va Para adelante Únicamente Con la única razón De que Ese trailer Lo van remolcando Entonces Me imagino Que por la fuerza Tendría que ser Otro trailer Que lo va jalando Que lo va remolcando Y por lo tanto Como esos trailers Tienen dos llantas Por lado O dos ejes Por la parte de atrás Entonces No lo pueden jalar Muy bien Entonces No lo pueden jalar Porque a la hora De hacer giros Las dos llantas Hacen fricción Y terminaría Haciendo un desastre Entonces Por eso es que es al revés Porque la parte de adelante Obviamente La del giro Tiene dos Es únicamente Un eje Entonces Va para adelante Pero otro trailer Lo va remolcando Y ¿Quieren ver pruebas? Pues ahorita Les pongo el video En reversa Ya saben que si les gustó el video Denle un like Si les gustan estos videos Díganmelo en los comentarios Y haré más videos sobre esto Hola Tú 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 Que estás viendo esto Solo una cosa Por favor Una cosa Una cosa Solo una cosa Te quiero pedir Una cosa Una cosa Suscríbete ¿Te gusta no? ¿Te gusta el video? Si te gusta el video Suscríbete ¿Por qué no? Si te gusta Suscríbete En mi canal Hay más videos Como este Suscríbete